Bienvenidos, su excelencia Hensley Kuhlman, a este segmento de preguntas del Simposio de Derecho y Religión del Caribe, Libertad Religiosa y Dignidad Humana. Gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar aquí. Es un placer tenerle. En ese mismo sentido, quisiéramos conocer qué considera usted la importancia de que se respete tanto la libertad religiosa como la dignidad humana. Bueno, eso es muy importante porque ambos son cosas que son muy fundamentales y importantes. La mayoría de la gente tiene una o otra religión, entonces si es algo del ser humano, los seres humanos tienen una religión. Si hablamos que los seres humanos tienen una religión y que los seres humanos tienen derecho a una vida que representa dignidad humana, entonces ambos son muy importantes y son como gemelos. Y por la sobrevivencia del pueblo, de la gente, religión y especialmente la fe es muy importante. Cuando uno enfrenta retos grandes o están problemas de cualquier circunstancia que se presenta, muchas veces es el fe que mantiene la gente en la piel, que los da esperanza para poder seguir. Entonces es muy importante que la gente tiene toda la libertad para expresar, vivir su fe, su religión y también es muy importante que respetamos a la gente, que le damos todos los instrumentos necesarios para realizar una vida donde puede buscar la felicidad de su manera. Entonces tenemos que empoderar a la gente para realizar su potencial. Eso es muy importante. Y en ese sentido, ¿cómo usted valora la unión de distintos líderes religiosos y también de profesionales de todas las áreas que se encuentran en este simposio, debatiendo y compartiendo sus ideas sobre el tema? Bueno, esa es una condición sino cuando no, como dicen, es muy importante. En África hay un dicho que dice Todos somos responsables para formar a los niños. Entonces, si los líderes aceptan y comprenden que tenemos una responsabilidad compartida para realizar el derecho de la gente para tener una libertad de religión y derechos humanos, dignidad humana, entonces tenemos que trabajar juntos para fortificar la base para poder contaminar tanto, digamos, líderes religiosos y líderes profesionales para que podamos lograr en un tiempo más corto posible que realmente en práctica vamos a hacer que se realice la libertad de religión y de derecho humano. Porque si no estamos hablando, 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 hablamos. No, tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que ver en el espejo y preguntarnos a nuestros mismos que, ¿qué estoy haciendo para realmente cumplir con la misión que nos dio Dios para que la gente pueda ser libre en los que practicar su religión y también sentir de una forma contundente que tiene dignidad humana? Excelente. Muchísimas gracias por compartir este breve momento con nosotros. Esperamos que este simposio sea de mucho agrado para usted y que pueda disfrutar de cada una de las ponencias preparadas. Hasta ahora, cada minuto. Estoy seguro de eso. Gracias por la invitación y bendición. Gracias por ver el video.